Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. La ser de Moon Knight está tratando de confundirnos y continuar con una ola de misterio alrededor de su trama. Es todo un misterio lo que está sucediendo y a un solo capítulo del final quizá no está muy claro para muchos qué es lo que va a terminar por ocurrir en esta serie. Y por eso en este video te traemos predicciones del final de la ser de Moon Knight. Este año nuevo para Marvel comenzamos con el pie derecho. El primer proyecto que se estrena es la serie de Moon Knight de Disney Plus y con los capítulos emitidos nos está gustando bastante. Vuelve a levantar el estándar de lo que se puede y que no se puede hacer en una serie. Con una mayor calidad de sus efectos visuales, de su dirección, la actuación y está además seguir hablando de lo mucho que nos gusta ver a Oscar Isaac en sus diferentes personajes. Y con toda esta atmósfera que se construye gracias a este gran equipo la narrativa les ha permitido jugar muchísimo con el espectador para no explicarle de manera tan obvia y directa qué es lo que está pasando. Y al tratarse de este superhéroe que no es tan conocido de su versión de los cómics se han podido dar la libertad creativa de reinventar muchas cosas de su origen. Por ello este final parece que va a estar cargado de cosas increíbles pero hay algunas cosas que nos parece que es necesario que sucedan. Para empezar ya no habrá una personalidad fragmentada de Mark Spector. El final del quinto episodio conocimos más como es que por el trauma del abuso infantil que sufrió Mark de niño, su personalidad se vio fragmentada y creó la personalidad de Steven Grant para poder olvidar su pasado y poder tener una vida más feliz. Pero al mismo tiempo esta fragmentación les estaba ocasionando no tener un equilibrio. Uno que se consigue hasta que Steven cae por la borda y aparentemente se vuelve arena como el resto de las almas del Duat que no logran llegar al más allá. Esto da mucho que pensar porque parece como gracias a esta pérdida de Steven es que Mark por fin puede dejar atrás esta complicación de su vida. Pero algo curioso es que este alter nunca antes había muerto en los cómics. Moon Knight ha muerto varias veces en los cómics pero ha muerto como Mark Spector para ser resucitado más adelante por Khonshu. Esto se debe a que Steven Grant normalmente no se pone en situaciones peligrosas que podrían terminar en su muerte. Sin embargo el universo cinematográfico de Marvel ha alterado significativamente toda la caracterización de Steven Grant. Esto es lo que orilla a pensar que en el final seguramente este alter no regresará para poder dar un impacto mayor a su pérdida y un significado más grande a esta aceptación de sí mismo que para eso funcionó esta introspección de todo lo que ocurrió en el capítulo 5. A través de Steven Grant los espectadores conocimos este oscuro secreto pero esto sirvió para que Mark por fin pueda visitar estos antiguos recuerdos reprimidos. Mark es las dos partes, la iluminada de la luz y la parte oscura. Él es el conjunto de un todo, no solo una pieza y por ello no suena lógico que para su encuentro final con Arthur Harrow lo haga solo. Quizás sus alters regresen en una escena poscrédito pero la mayor parte del episodio seguramente tendrá que estar él solo. Por otro lado es que aún seguimos con muchas dudas con lo que estuvo pasando en los últimos dos episodios sobre todo con la idea de este hospital psiquiátrico y el constante recordatorio de que Dr. Harrow es el que le dice a Mark que nada de lo que está pasando es real y esto de alguna manera conecta mucho con una historia de los cómics que ya en otros videos lo hemos mencionado. Y es que esta particular historia de Moon Knight nos plantean algo similar donde Mark está encerrado en un psiquiátrico pero su doctora es la deosa Amit y hay un personaje que es un seguidor de ella que es una especie de Arthur Harrow. Se siente que al darnos demasiadas cosas inspiradas en lo que vimos en los primeros episodios que luego son reinventados en esta parte del hospital psiquiátrico desde objetos hasta personajes fácilmente podría ser la parte de una manipulación de una fuerza externa. Al final de cuentas quien le dispara a Mark fue el mismo Harrow. Aún podría querer saber información de Mark y por ello ha recurrido a esta especie de hipnosis que el mismo Dr. Harrow menciona al decir que Mark está como en un péndulo una referencia a estos relojes utilizados para la hipnosis. Seguramente hay algo más que solo despertar de Amit que Arthur requiere de Khonshu y de Mark y que todo este plan los ha llevado a cumplir sus expectativas. Otra predicción de lo que podríamos ver en este final de temporada es que aún nos hace falta ver un poco más de este grupo de dioses y es que Moon Knight ha explorado a los dioses egipcios en el universo cinematográfico de Marvel. Las deidades egipcias llamadas la Aeneada es presentada desde los primeros episodios de la serie pero es hasta el tercero que nos cuentan más de su historia. Podemos ver que a diferencia de lo que esperaríamos encontrar con los dioses ellos tienen una relación tensa con la humanidad por lo que dejaron de intervenir en su camino. Cuando Mark y Khonshu convocan a los miembros de la Aeneada acusan a Arthur de conspiración para resucitar a Amit pero las cosas se tornan en su contra y terminan amenazando a Khonshu porque él no ha dejado de intervenir con la humanidad. Ahora la conexión que se vio es que dentro de estos dioses que conocimos está Hathor la diosa que ayuda a Mark con más pistas de la tumba escondida de Amit y es que esta diosa ya había sido mencionada en el universo cinematográfico de Marvel en Capitán América Civil War. Después de la muerte del rey T'Chaka T'Challa menciona a la diosa egipcia pero con un nombre diferente. En los cómics Hathor también era conocida como Sekhmet y por lo tanto tienen una conexión con Bast y se ha mencionado que la diosa Bast regresará para la película de Wakanda Forever y con esta conexión los dioses egipcios seguramente van a tener que seguir desarrollándose en toda esta situación. No sabemos si en realidad son deidades o si por el contrario también son alienígenas superpoderosos que los seres humanos han confundido como dioses tal como ocurre con los Eternals o con los Asgardianos. De cualquier manera ver lo que está sucediendo con los juicios previos que hace Arthur seguramente los dioses terminarán por darse cuenta como él y Amit son una amenaza. Ahora puede que esta serie esté tratando de llevar las cosas de manera más independiente pero con lo que pudimos ver en el quinto capítulo de todas estas almas siendo juzgadas prematuramente y que caen en el Duat además de Khonshu y Steven alterando todas las estrellas no parece que sean sucesos que vayan a pasar desapercibidos completamente. Por lo menos esa espectacular lluvia de estrellas debió de ser vista por muchos. Esto nos hace pensar que nuestro equipo de Avengers de algún modo podrían ser alertados de todo lo que está ocurriendo y en específico Bruce Banner. Estos hechos seguramente harán que un personaje como Bruce Banner que sabemos que ha estado poniendo atención a lo que está ocurriendo seguramente terminará investigando más a fondo. Recordemos que tras los eventos de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos al final de la película en las escenas poscrédito junto con Wong el hechicero supremo de las artes místicas de esta dimensión se reunieron con Shang-Chi y ellos están persiguiendo estas pistas y tras todo el caos que ha ocurrido en el universo cinematográfico de Marvel después de todo lo sucedido tras Avengers Endgame y que veremos mucho más adelante y con más detalle en el multiverso de la locura de Doctor Strange es seguro que deben de haber estado atentos a toda esta magia y estos cambios que están ocurriendo. No siempre es sencillo mezclar tanto la magia y la ciencia y los poderes con lo sobrenatural que se puede llegar a ver en estas historias de superhéroes también es muy confuso pero siempre se ha podido hacer de algún modo en el universo cinematográfico de Marvel. Se deja un espacio para que incluso un gran científico como Bruce Banner entienda que no todo lo que sucede a su alrededor tiene una explicación lógica y esto sería primordial para que este superhéroe pueda seguir trabajando con los hechiceros de las artes místicas. Por otro lado no podemos olvidar la promesa de un posible equipo aliado y es que es posible que en esta serie nos presentaran a Moon Knight como un héroe solitario. La mayoría del tiempo lo es tanto en los cómics como lo vimos en la serie. Mark prefiere hacer las cosas a su modo y de una manera más independiente pero en ocasiones cuando la amenaza crece y cuando es necesario Konshu ha metido un poco más de presión y Mark no ha tenido más remedio que unirse a otros superhéroes por ello llegó a formar parte de los Avengers. En el caso del universo cinematográfico de Marvel no creemos que este sea su camino. Tal vez es un equipo demasiado clásico para alguien como él y desde antes de su estreno había fuertes rumores de una posible alineación con diversos personajes más sobrenaturales y oscuros que llegarían al MCU y después de haber conocido a la versión de Oscar Isaac de Moon Knight realmente esperamos que suceda. Y es que está la posibilidad de que los planes de Marvel sean juntar a personajes como Blade a Werewolf by Night y hasta Black Knight como un equipo de marginados y muy oscuros personajes. No sabemos si esta parte nos la mostrarían al final del episodio pero quizás sea algo que deje pistas de cómo de algún modo tendrá alguna conexión con estos nuevos personajes los cuales hasta el momento el único con una presentación más directa y concisa ha sido Moon Knight aunque bueno a Blade ya escuchamos su voz y sabemos que Kit Harington está a punto de tomar la Ebony Blade así que todo puede pasar. Por último al igual que Steven nos preocupa el destino de Layla porque la última vez que la vimos estaba junto con Mark en la tumba de Amit rodeada de Arthur y su gente. Sabemos que ella tiene grandes habilidades y que seguramente sabrá defenderse y que por supuesto tendrá una parte clave en la revelación de este final. Una posibilidad es que logre escapar y que sea gracias a ella que Conchu pueda ser liberado. Parece que en estos momentos las cosas se ven bastante negras tanto para Conchu como para Mark si no se rescatan mutuamente pero Layla también podría hacerlo. A pesar de que Layla está siendo una clara aliada para Mark no podemos olvidar que la revelación de su padre de cómo murió no dejó en buenos términos a Layla ni a Mark así que un cambio radical en el personaje también podría ser el siguiente paso. A lo largo de la serie hubo demasiadas pistas que relacionaban a Layla con Scarlett Scarab desde el apodo que tenía su papá con ella hasta el curita con el escarabajo rojo que se le puede ver a ella en el psiquiátrico. Son muchos detalles que quizá en el episodio final nos conduzcan un poco más a esta transformación. Al no tener una contraparte literal de los cómics Marvel se da estas libertades de crear nuevos personajes y quizá este sea el caso paralela. Y bueno estos fueron seis predicciones para el final de Moon Knight. De igual manera si quieres conocer el todo explicado del quinto capítulo de la serie de Moon Knight o todos los datos y curiosidades de este episodio te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all.